Hola, hoy quiero mostrarte el plano arquitectónico de esta hermosa casa de campo ideal para un terreno de 20 metros de frente por 30 metros de fondo Desarrollé este diseño en dos niveles y contiene en planta alta 3 recámaras y en planta baja una recámara más para los abuelitos de la familia Pero antes déjame preguntarte algo, vas a construir tu casa de descanso o casa de campo y necesitas saber cómo optimizar tus espacios para que sean funcionales para que sean bonitos, confortables, hasta impactantes y sacarle el mayor provecho a tu terreno No te preocupes y deja de buscar por internet Lo que necesitas es tener en tus manos un diseño que te proporcione toda la información bien ordenada para que puedas realizar la obra de tu casa que has soñado Tengo este proyecto que he realizado y contiene el plano arquitectónico con las fachadas y es muy fácil de adquirir Lo explicaré en detalle más adelante Porque antes de continuar déjame presentarme contigo Mi nombre es Rigo Salgado Y llevo más de 20 años diseñando, supervisando y construyendo casas de habitación y también casas de descanso Y ahora es un enorme gusto poder presentarte este nuevo diseño que he realizado para una casa campestre que le realicé a un amigo para que construyera su casa en su terreno del bosque Es un diseño que necesitas tener en tus manos porque ya está listo para construirse solamente le entregas el plano arquitectónico a tu constructor de más confianza y podrá comenzar a realizarte la obra de tu casa que has soñado Ahora, ¿sabías que si construyes sin planear tu casa es mucho más caro y riesgoso que cuando tienes tu diseño ya resuelto desde antes siquiera de colocar la primera piedra en tu terreno? Tener tu diseño resuelto anticipadamente funciona perfectamente bien Y para comprobarlo podemos recurrir a el principio universal mencionado por el célebre doctor Stephen Covey donde basa uno de sus principales hábitos del éxito Comenzar con el fin en mente Es el principio de que todas las cosas se crean dos veces Siempre hay primero una creación mental y luego una creación física En caso contrario, si no hacemos la primera creación mental es decir, el diseño Ya en la segunda creación física cuando construyas tu obra tendrías que hacer muchos cambios muy drásticos que aumentarían el costo inicial de tu obra por lo cual estarías gastando muchísimo más dinero del que pudiste haber invertido en la elaboración de tu diseño Si adquieres hoy mismo el diseño mañana te organizas con tus constructores y pasado mañana comenzarás a realizar tu obra Explicaré cómo obtener este diseño más adelante Entonces, hablemos de resultados por un momento Voy a mostrarte los comentarios de algunos de mis clientes con los que hemos trabajado Vamos a verlos Aquí está mi página web Te voy a mostrar aquí Te muestro Dice uno de los comentarios Buenas tardes Arky Quería avisarle que prácticamente ya acabé con mi proyecto de la casa Me quedó todo muy bien Me gustó mucho el diseño y todo Incluso mucha gente que ha ido a mi casa Le gustó cómo la diseñó Y ya me preguntaron referencia a usted Ya lo recomendé con un amigo, un primo Él lo va a contactar para que le haga un diseño de casa Le voy a dar su número para que le haga su diseño de casa Es uno de nuestros usuarios Por privacidad no damos a conocer su nombre Vamos a ver otro más Mira Dice así Otro de nuestros clientes Hola Rigo te quiero agradecer por el trabajo de fachada que me hiciste El favor de realizarme Me encantó Ya nada más ando cotizando trabajo Te enviaré fotos una vez que esté terminada Una vez más gracias y saludos Bien Otro más aquí mira Arky me comentó Mi papá que le mandó el pago restante Quiero agradecer toda la paciencia Y mi papá quedó encantado con el proyecto Mil gracias Otro más vamos a ver aquí Una de mis clientas Mira Si recomiendo al arquitecto Rigo Mi experiencia es muy positiva Había ya comenzado a construir Y gracias a que mi esposa Encontró el anuncio de la asesoría del arquitecto Rigo Nosotros pudimos mejorar mucho las recámaras Y sala comedor con una cocina De acuerdo a nuestro gusto Por eso estamos muy contentos Recomiendo al señor Rigo Gracias Y bueno tengo muchos más comentarios de éxito Garantizados Ahora porque te los estoy mostrando No es para presumirte Ni mucho menos Sino para que te des cuenta Que los diseños que estoy realizando Si cumplen con las expectativas De nuestros clientes Que me encargan sus proyectos Como es el caso de este proyecto Que te estoy presentando ahorita Es un buen proyecto Que realicé para un cliente real Muy bien Ahora voy a ser directo y claro Has conocido algunas casas Que tienen problemas de espacios Mal solucionados Que tienen mala circulación Con muros que estorban en medio de la casa Traves feas arriba en el plafón Con problemas de iluminación natural Mala ventilación Y su terreno mal aprovechado Todo esto es por no haber realizado una correcta planeación Antes de construir Pero no te preocupes En este diseño todo eso está considerado y solucionado Y funciona perfectamente bien Aunque tú no tengas conocimiento sobre ingeniería Arquitectura o construcción Solamente le tienes que entregar los planos A tu equipo de trabajo Y te podrán realizar la casa de tus sueños Esta hermosa casa Muy bien Ahora si te presento el diseño de casa de campo Vamos a ver Vamos a hacer el recorrido en los planos En el plano arquitectónico Para que veas como está la distribución Vamos a ver Muy bien Esta es la configuración del desplante De esta casa de campo Mira Esto es Bien Y llegamos Bueno llegamos por aquí Aquí te puedes estacionar Aquí hay un andador Para ir admirando todo el paisaje Del bosque Llegas aquí Comienzas a subir Las escaleras Y llegas aquí A el acceso Este es el acceso Mira Este es el andador Subes Y el acceso Y para acá Todo el jardín Y el bosque Entonces llegas aquí A un área de recibidor Donde puedes subir Hacia planta alta Donde están las recámaras Y realmente Lo primero es Que hay que venir aquí A la sala Y comedor Con un desayunador En esta parte Esta es la cocina Como puedes ver Vamos a acercar un poco más Mira Ya te mostré En general Ahora vamos a ir Parte por parte Bien Entonces Aquí te puedes venir Del vestíbulo recibidor Puedes venirte a la sala Comedor En un solo espacio Que tienen salida Completamente Directa Por medio de estos canceles Aquí hacia la Terraza Esta es la terraza Mira Aquí ya está Y también tienes Del comedor Salida directa Al jardín Bien Esta es toda Un área De convivencia Ahora sí Vamos a ver Esta parte De acá Mira Tenemos aquí El área De desayunador Barra desayunador Su isla De la cocina Esta es la estufa Y la tarja En esta parte Y aquí Un área De alacena Este es el refrigerador Bien Ahora De aquí también Inmediatamente Los abuelitos Bueno Pueden entrar aquí Al área De su Recámara Aquí está Su recámara Y su closet En esta parte Y aquí tenemos Este baño Completo Para El área De esta recámara De planta baja Aquí está El sanitario El lavabo Y la regadera Este baño También Es compartido Realmente ¿Por qué? Porque También sirve Para dar servicio A esta área De la De la Estancia Bien Entramos aquí Entonces Por este pasillo Vamos a salir También a un vestíbulo Porque Bueno Tú en la llegada Puedes entrar En esta área De servicio Aquí Vestíbulo Llegas aquí también Y te metes A tu recámara O entras A la sala O entras A dejar Lo que traes En los carros De comida Si traes comida Aquí en los carros Vienes y dejas Aquí los Lo del súper En esta parte De la alacena Y también está Aquí el área De lavandería Mira Aquí está Un lavadero Lavadora Y secadora Y de aquí Sales a un patio De servicio Aquí Patio de Tendido Así está La distribución En planta Baja Como puedes ver Aquí te la estoy Mostrando Totalmente Funcional Y Confortable Bien Ahora sí Vamos Vamos a hacer aquí Mira Del vestíbulo O del recibidor Subes Aquí Vamos subiendo Aquí esta es la escalera Que va volada Mira Es esta escalera Que viene aquí Bien Y llegas a La planta Alta Vamos a ir a la planta Alta también Mira Llegamos Acuérdate que veníamos Subiendo Y llegamos aquí A una sala De estar Aquí Una salita De estar Y a la vez Es una Es una área De distribución Hacia las Diferentes Recámaras Vamos a Vamos a pasar Por este pasillo Que es Vas a ir viendo Aquí A un lado El barandal Y vas a ir viendo Una doble altura Esta es la La caída De De la cubierta De policarbonato Con unas vigas Si Es esta Mira Es esta Que ves por aquí Bien Entonces Seguimos aquí Planta alta No Entonces tenemos Un Una Una Altura y media Aquí Entonces vas a poder ver De este pasillo El comedor Y la sala Bien Es una Es una Es una sensación Muy agradable Tener este tipo De espacio No Entonces a ver Llegamos acá Y vamos a ver La recámara Número Uno Mira Llegamos aquí En la recámara Principal Tenemos aquí Su Su cama Su closet Su área de estudio Aquí un Un escritorio Con su silla Y un baño Completo Mira Entramos aquí Este es el lavabo Regadera Y sanitario Y tenemos salida directa Hacia una terraza Hacia un balcón Aquí por medio De estos canceles De piso A cerramiento Sales Tranquilamente Ahora de esta recámara También Esta recámara Aquí tiene sus Closets Y tiene salida Directa Hacia este Balcón También Y aquí Tiene su baño Este baño Es compartido Para La recámara Número 3 También aquí Bueno aquí arriba Son tres recámaras Y abajo Una recámara Para los abuelitos De la familia Bien Entonces y este baño Es compartido Aquí está su sanitario Su lavabo Y su regadera Esta es Baño compartido Para esta Y esta otra recámara Dos recámaras Bien Entonces planta alta Tres recámaras Planta baja Una recámara Para los abuelitos Ahí está Eso es lo que contiene Este diseño Esta hermosa Casa habitación Y aquí te muestro Bueno nada más La planta de techos Aquí van los tinacos Bien Este es el área Del balcón Y esto es la Techumbre Y esto es El pergolado Con su policarbonato Bien Perfecto A ver vamos a Vamos a revisar Esta es la fachada Mira como puedes ver Entonces te voy a mostrar Las medidas Le voy a poner Las acotaciones A cada uno De los espacios Para que veas Las dimensiones Reales Entonces voy a hacer Un Una copia Así Voy a Voy a seleccionar Aquí pongo La copia Y vamos a comenzar En orden Mira Aquí la sala Mira Vamos a medir La sala Y el comedor Primero Un espacio Aquí mira Te voy a poner La sala Tiene cuatro metros Cuatro cincuenta y cinco Y el comedor Tres punto cincuenta Igual por cuatro Cincuenta y cinco Como puedes ver Ahora te voy a dar La medida completa De este espacio Siete cincuenta Siete cincuenta Por cuatro Cincuenta y cinco De sala Y comedor Entonces aquí vamos a medir La terraza Mira La terraza tiene Una Longitud De siete Puntos cero Cinco Por tres metros Bien Siete punto cero Cinco Por tres metros Ahora vamos a ver La cocina La cocina Tiene Tres punto Noventa y cinco Vamos a medir Desde acá Tres punto Ochenta y cinco Y tenemos Esta área De alacena Bueno Aparte De uno Quince Vamos a decir Por Por este espacio Dos punto Noventa y cinco Así está el espacio De la cocina Ahora la lavandería Tiene dos veinte De ancho Por tres ochenta y cinco De largo Bien Y entonces aquí Vamos a ver Este baño compartido Cuanto tiene Tenemos uno cuarenta Por cuatro metros Este baño compartido Cuatro metros Por uno cuarenta Y esta recámara Tres veinte Por cuatro metros Que te parece Y aquí bueno La escalera La escalera Vamos Vamos a A ir subiendo Con un ancho De un metro Si Hacia todos lados Ahí está Mira Un metro Aquí te lo pongo Vamos a ir subiendo Vamos a llegar A planta alta Y también En planta alta Vamos a ver Cuanto tienen Que media tienen Las recámaras Mira Por ejemplo Esta recámara principal Tiene Cuatro metros Ahí está Por el largo De Cinco punto quince Cuatro por cinco Punto quince Ahora esta otra recámara Bueno Vamos a medir su baño De esta misma recámara ¿No? Este baño Tiene dos metros Son medidas interiores Todas No contando el muro Tiene dos Por dos Medidas Internas Bien Ahora vamos a ver Esta otra recámara Cuatro metros Por Por cuatro metros Y ahora Este baño Tiene uno cuarenta Es igual que el de abajo Coinciden los muros Por cuatro metros Obviamente la recámara Tiene también cuatro metros Y aquí su medida Tiene Tres Veinte metros Ahí está Estas son las medidas Me parece importante Que tú Las Tengas estas medidas Y visualices El dimensionamiento Son funcionales Para que también Puedas tomar Algunas ideas Para tu propio diseño Y construcción De casa Bien Aquí el pasillo Bueno Un pasillo De uno quince Y aquí todo Este espacio Todo esto Es un Un vano Va en caída La 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 loza Por eso se forma Este vacío De una Altura y media A ver este balcón Lo dejamos De uno treinta y cinco Por todo lo largo Aquí Es un balcón largo De Ocho punto quince Bien Ahí están las medidas Para que puedas visualizar Los espacios Las dimensiones Verdaderas Este es la Este es el resultado De la De la casa Habitación Es un diseño Que hice Para un amigo Que Me dijo Aquí está Esta casa Es la casa De mis sueños La quiero realizar Realiza Hazme los planos Elaborame los planos Para que pueda construirla En mi terreno Que tengo En el bosque Bien Ahí está Aquí te lo presento Es un gusto Compartir contigo Este Gran Diseño Que muchos de mis Suscriptores Me han pedido Que lo muestre Y aquí te lo estoy mostrando Con el plano arquitectónico Lograrás construir La casa De tus sueños De forma Segura Sin tener que arriesgar Tu dinero Por construir De forma Empírica O confiando En las ideas Que te vayan llegando Sin claridad Durante la obra Pero te quiero Compartir Más comentarios De algunos De mis clientes Con los que Hemos trabajado Vamos a verlos En este momento Aquí vamos a ver Más de los comentarios Mira aquí está Arquitecto Rigo Voy a construir En un terreno De 6x20 Me gustaría saber Si me pudieras Diseñar unos planos La casa sería De 3 pisos Cada piso Independiente Hace unos años Atrás me hiciste Unos planitos Que me fueron Muy útiles Y gracias a ello Pude construir Mi casita Hoy me gustaría Construir para alquilarlo Y tener una entradita Más Por privacidad No colocamos El nombre Del usuario Bueno vamos a ver Otro usuario Más Otro cliente Más Mira Muy buenos días Estimado arquitecto Le informo que ha sido Superada la prueba Con nuestro diseño Todo ok Muchas gracias Es una de Mis clientas Que pudo sacar Su permiso Para construir Con los planos Que le entregué Sin ningún problema Y ya construyó Su casa Ya hasta la vendió Otra vez No porque se dedica Precisamente a eso A construir Y vender Casas Bueno Aquí otro de mis Contratistas Mira Fíjate lo que Él hace Más bien Yo le hago Los proyectos Y él va Construye Presenta Los planos Construye Y vámonos Él se gana Su dinero Y yo Bueno Le hago Su proyecto Y también Me gano Mi dinero Independiente Pero nosotros Apoyamos también A los contratistas Mira Como es Este amigo Rigo El cliente Ya autorizó Los últimos planos Que me mandaste Con este diseño Se irán Ya se autorizó Y es sobre el último Que me pasaste ayer Buen trabajo Arqui Por privacidad No colocamos Su nombre Y tengo Muchos Más comentarios De éxito Garantizados Y bueno Te los voy a conocer No es para presumir Ni mucho menos Y no Simplemente Para que Puedas ver Que los diseños Que estoy realizando Los realizo Para clientes Reales Que previamente Vamos revisando Están sometidos A revisión Y a cumplir Las necesidades De cada cliente Que va a utilizar Estos espacios ¿No? Bien Y para realizar Tu obra Con estos planos No necesitas ser un experto En ingeniería Arquitectura O construcción Solamente Le entregas los planos A tu equipo De trabajo Y podrá comenzar A realizarte La obra De tu casa Te comento Que este proyecto Lo hice Para un cliente real Quien pagó 470 dólares Pero tú No vas a pagar Ese mismo costo Claro está Porque ya el diseño Está realizado Por lo tanto Te voy a dar Un gran descuento Para que tú puedas Adquirir este diseño Te voy a dar Un gran descuento Y lo podrás Obtener fácilmente ¿Qué te parece? Aquí abajo En la descripción De este video Te voy a dejar La forma Y el enlace Para que tú Puedas Obtener Este diseño Con un Gran descuento Ve abajo En la descripción Y podrás Obtener Este El enlace Para obtener Este diseño Te comento Que cuando yo Personalmente Aprendí a utilizar Las herramientas Tecnológicas Para dar a conocer Los proyectos Que voy realizando Tomé Una decisión Decidí Ayudar a personas Como tú Para que puedan Obtener en línea Todo lo que Mis clientes Más cercanos Obtienen Pero a un Menor Precio Claro está Y por lo mismo Tomé la decisión De darte Este gran descuento Porque estoy buscando Mil personas Que se vean Beneficiadas Con los proyectos Que voy realizando Semana Tras semana Ahora Si haces tu compra Hoy mismo Con este gran descuento También voy a darte Un gran bono De regalo Te voy a dar Las fachadas Del modelo Tridimensional Para que veas Todos los Todos los materiales Que se utilizaron Y además Te voy a dar Un gran bono También El segundo gran bono Sería El modelo Tridimensional Para que tú Puedas ir visualizando Desde diferentes Puntos de vista Tu obra Terminada Fíjate Te voy a mostrar Ese modelo Tridimensional En este momento Para que veas Aquí está Bien Aquí puedes irlo Moviendo Orbitando Orbitando Esta es la Este es el diseño Mira Aquí lo puedes ver Desde diferentes Ángulos Diferentes fachadas Mira Estas son las escaleras Voladas Ahí está Cuando vas llegando Bien Obviamente Este diseño Lo puedes Acomodar En un terreno De 20 por 30 metros Sin embargo Si tienes tu terreno En el campo Estaría Espectacular Mira Porque la La podrías dejar Tal Tal como está Construida En este momento Bien Ahí está Ahí puedes Orbitar Y mostrarle Este Proyecto A tu constructor Para que pueda Realizarte la obra Para que la visualice Él Y la construya Tal como tú La necesitas Bien Ahí te dejo Este modelo Tridimensional También te lo voy a dar De bono De regalo Y bueno Pues es un gusto Haberte presentado Este proyecto Que recientemente He realizado Y espero Que puedas aprovechar La gran promoción Que estoy haciendo Por tiempo Muy limitado Entonces Ve aquí abajo En el área De la descripción Y en el área De los comentarios También Te dejo el enlace Para que puedas Adquirir Inmediatamente Hoy mismo Este diseño Arquitectónico Y puedas Construir tu casa De forma Segura Bien Te mando Un fuerte abrazo Mi nombre es Rigo Salgado Y nos vemos En el siguiente Diseño Vamos a ver